La rubia es una de las famosas que a pesar de su edad sigue hipnotizado a muchos caballeros Lorena Herrera foto Instagram a sus 52 años de edad, la cantante y actriz Lorena Herrera deleitó a sus seguidores de Instagram al compartir un video a bordo de un jet en alta mar. En el clip podemos observar a la rubia portando un sexy traje de baño rosa y moviendo sus curvas, mientras posa muy sexy para la cámara. Cabe señalar que hasta el momento, el material cuenta con cientos de halagos como, ¡uh, qué espectacular cuerpazo! ¡Hermosa, ya me dio hambre! Ese cuerpo se ve delicioso y apetecible, diablos, sí que estás bien hecha. Lorena Herrera se ha destacado por ser una de las famosas que a pesar de que se encuentra en el quinto piso, conserva una figura envidiable. Punto. Prueba de ello es este otro video que compartió modelando unos entalladísimos leggings. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!